Música Que yo lo acepto a vivir a la finca del estado Porque en los mismos infiernos no podía vivir ni el diablo Que yo lo acepto a vivir a la finca del estado Porque en los mismos infiernos no podía vivir ni el diablo Música El diablo estaba muy grave, era muy chafarral Con un dolor de cabeza y una fiebre muy brutal El diablo estaba muy grave, era muy chafarral Con un dolor de cabeza y una fiebre muy brutal Música ¿Y dónde está el diablo? Por ahí anda con tatines y corazos tomando guaros El diablo anda suelto, lo queremos vivo a muerto Si el diablo es muy malo va a haber que acabarlo a palo El diablo anda suelto, lo queremos vivo a muerto Si el diablo es muy malo va a haber que acabarlo a palo Música El diablo en el bautil El diablo en el bautil Casi se muere quemado Lo bautizaron con fuego hasta que pidió cacao Música El diablo fue convulsado sin haberse conquistado Que diablo tan endiablado, que diablo tan condenado El diablo tan endiablado sin haberse conquistado Que diablo tan endiablado, que diablo tan condenado El diablo de Aguacatán El diablo de Aguacatán Ha vino a los carnavales A olvidarse de las penas y a curarse de sus males Música El diablo de Aguacatán El diablo de Aguacatán Ha vino a los carnavales A olvidarse de las penas y a curarse de sus males Música ¿Y las mujeres qué compadre? Música Pregúntele a Ricardo, a Ricardo y a Piña Ellos y las torean Música El diablo es un pobo, ya lo tenemos mansito Hoy en día a las mujeres les queda el diablo chiquito Música El diablo es un pobo, ya lo tenemos mansito Música Hoy en día a las mujeres les queda el diablo chiquito Música Con las luces y las mujeres, con las luces y las mujeres Ella no va a poder Porque cuando menos piensas se lo llevan esa él Música Con las luces y las mujeres, con las luces y las mujeres Ella no va a poder Porque cuando menos piensas se lo llevan esa él Música 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 Música